SEMÁNTICA PRÁCTICA Sabemos que el alma, como principio de la vida, es una caduca concepción religiosa e idealista, pero que en cambio tiene vigencia en su acepción segunda, o sea, hueco del cañón de las armas de fuego. Hay que reconocer en pero que el lenguaje popular no está rigurosamente al día, y que cuando el mismo estudiante que leyó en Konstantinov que la idea del alma es fantástica e ingenua, besa los labios ingenuos y fantásticos de la compañerita que no conoce la acepción segunda y a pesar de ello le dice, te quiero con toda el alma, es obvio que no intenta sugerir que la quiere con todo el hueco del cañón. Gracias.